hola a todos cómo están bienvenidos en este vídeo vamos a hablar lo que ha pasado con el actor John uno de los protagonistas del día de noche inolvidable el actor estuvo en un live en el cual se puede ver que el mc le faltó el respeto a John él se veía súper incómodo en ese live así que bueno diciendo esto comenzamos con el vídeo bueno el día de hoy John tuvo un live en el cual estaba promocionando un producto pero amigos lo que pasó aquí realmente ha hecho enojar a muchos fans los fans están enojados con todo lo que ha pasado en este live porque el mc se sobrepasó con John la mc lo tocaba lo empezó a tocar a John en pleno live en vivo estaba también acercándose a él invadiendo su espacio personal del actor esto ha hecho que los fans estén enojados indignados con todo lo que se ha visto en este live es que en todo momento se puede ver de que John está muy incómodo cuando la mc se acerca a él los fans también el día de hoy utilizaron un hashtag en el cual este rechazaban los actos el actor John en este live también los fans están pidiendo exigen los fans de que la mc se disculpe unas disculpas públicas para el actor no por todo lo que ha sucedido porque realmente se podía ver de que yo estaba incómodo no sabía qué hacer hay momentos en el cual yo como como protegiéndose él mismo se abrazaba porque el mc seguía tocándolo seguía acercándose a él invadiendo su espacio personal además que hizo también algunos comentarios en pleno live así que bueno la empresa de John dijo esto con respecto a los eventos ocurridos este 5 de septiembre contra el actor John causando molestia en el actor y en la sociedad la empresa está al tanto de estas acciones y de este contenido inapropiado donde se refleja acoso hacia el artista la agencia no tiene la intención de promover este comportamiento que afecta negativamente a la sociedad y hace que la audiencia se siente incómoda afectando también la reputación y salud mental del artista no somos indiferente a estos problemas el equipo se disculpa con tos y promete que este incidente no va a volver a pasar a nuestro artista en cuanto al actor John él va a tener un descanso para cuidar su salud mental ya hemos recibido una disculpa de los demás participantes y bueno esto es lo que menciona el comunicado de la empresa de John menciona que el actor ahora se va a tomar un descanso no para cuidar su salud mental así que bueno vayan darle puro amor a John por todas sus redes sociales también les comento que Tom el que trabajó en la serie noche inolvidable también publicó esto apoyando a John dijo el respeto mutuo es muy importante en este mundo moderno él apoyando realmente ustedes saben que los chicos se llevan muy bien realmente y hemos visto la química de los chicos en su serie noche inolvidable así que se quieren mucho y mucho amor y mucho cariño por parte de ellos y vemos de que Tom lo está apoyando a John así que bueno eso es lo que lamentablemente ha pasado el día de hoy amigos a darle puro amor al actor John déjenme sus comentarios vamos de que estas cosas no se repitan y terminamos no se olviden darle puro amor al actor John por todas sus redes sociales bye bye cuídense mucho y